Sí, Miguel Ondarreta, de La Sexta. Tenía un par de preguntas... ¿De dónde, perdona? De La Sexta. Tenía un par de preguntas por usted, señora Aguirre. Que ha cambiado al preguntador. Somos bastante redactores, sí. Le quería preguntar si usted avala la gestión de su marido al frente de la empresa Sabial SS, SL. Bueno, después de saberse también que estaba en números rojos, que recibió importantes subvenciones de instituciones europeas, en lugar de garantizar la solvencia de la empresa, se destinó ese dinero a invertir en bolsa. Me gustaría si usted la avala y si esa clase de subvenciones que recibió esa empresa entraría en ese capítulo de mamandurrias, de las que usted también hacía referencia. Gracias. Yo a preguntas machistas no respondo. Otra pregunta. No, perdone, no es una pregunta... Es una pregunta machista porque se refiere a mi marido. Pero en la fundación de esa empresa estaba usted también. No voy a contestar. Señora Aguirre, cuando inició esa empresa... Sí, hace 15 años. Y todavía no ha demostrado usted... No voy a contestar a esa pregunta. Es una etiqueta para no responder. ¿Otra pregunta? Gracias. ¿Más preguntas? Sí, Fernando.